buenas buenas a todos los que me ven a través del monitor mi nombre es mauricio mesa pues aprovecho en esta ocasión un poco formal o informal como sea pero para hacer mi presentación ya que lo que es necesario acabo de grabar un vídeo en donde bueno todos mis vídeos son de bajo hasta ahorita y alguna que otra cosilla que he hecho ajena esto pero la función o labor que realizan el canal es esa pues de tocar covers y canciones en el bajo pues la línea de las canciones y pues en esta ocasión les traigo a mostrar cómo se escucha un efecto sumado al bajo eléctrico se me hizo algo curioso y me trajo mucha diversión usar ese aparato entonces ahora se los comparto a ustedes disculpen sí sí divago mucho pero pero no lo tenía planeado esto más aprovecho para hacerlo ahí el pedal que usé es este es un sintetizador de bajo marca voz ahí le salen el gas ahí viene bueno usé este sintetizador y pues tiene si le mueve aquí uno las perillas y todo eso pues cambia los sonidos del del sintetizador del efecto y pues está divertido hay muchas canciones sobre todo ochenteras que que usaban mucho este efecto y yo sin querer queriendo me hice de él y poco lo he usado entonces ahora me di la oportunidad de grabar un vídeo pues para que me quedara ahí para la posteridad y para que ustedes se den una idea la canción que grabé fue una de romántics se llama el grupo hombre no me acuerdo pero trae más o menos este efecto y yo más o menos se lo busqué no es igual pero pero al oído si le da la idea pues de cómo suena este aparato y ahí en los precoros lo apagaba y dejaba el bajo natural y el resto de la canción usaba este aparato y pues bueno ahí vean el vídeo no quiero hacerlos tanto envolverlos tanto revolverlos pero pues vean y escuchen el vídeo sobre todo y con audífonos para que escuchen bien al bajo pues y cometí algún par dos que tres cuatro cinco errores en la ejecución pero era porque el pedal me quedó muy lejos debido a la conexión del mismo a trabajar con con un alimentador de corriente de 9 voltios aquí está la entrada y pues bueno es el más sintetizador a sintetizar la marca voz este no es comercial ni nada pero bueno ahí ustedes también si tienen la oportunidad de hacerse de pedales pues pues está bien aunque no los usen en sus tocadas o eso de por por el género que toquen pero para que se la cotorriera en su casa pues sí sí uno sí se divierte entonces ahí cualquier otra cosa que les pueda ayudar pues les ayudo y si no ayudan ustedes a mí ahí espero sus comentarios y suscríbanse al canal mi nombre es Mauricio Mesa y los seguire molestando mucho más con lo del bajo saludos a todos y gracias un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!